Muy buenos días para todos y para todas, hoy martes treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, siendo las ocho y veintidós a él, le damos inicio a la sesión plenaria extraordinaria número cero cero nueve. Vamos a realizar el segundo debate del proyecto de acuerdo cero dieciséis, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Vicado para comprometer vigencias futuras ordinarias para el periodo oficial veinte y tres con el propósito de ejecutar un contrato de la Secretaría General. Un saludo muy especial para los compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para los honorables concejales que se presenten en el auditorio, para los funcionarios de la administración, se encuentra con nosotros Yemanda, Alejandra, María Camila, para todos los presentes, Lucrecia, nuestra contralora, un saludo muy especial para ella, para la doctora Paula Taborta y a todo nuestro equipo de trabajo. Ah, bueno, por aquí nos trajeron a todos los invitados, Juan Gabriel Cárdenas, Don Vizcano, José José Rodríguez, Juan Carlos Torres, Ana Vélez, Yemar Chacón, Lucrecia Nendoño, Camila Díez, Luis Fernando Alejo, Juan Diego Tamayo, Alejandra Bambuena, Esteban Lopera, Carlos Acosta, Maul Encio Arroyave, María Eugenia González y Juan José Orozco. Un saludo para ellos muy especial para las personas que se encuentran viendo en los redes sociales y a las personas que nos acompañan en las bajas. Hoy les voy a hablar rápidamente del pez sierra. Las dimensiones de los peces sierras van de 1.5 metros a 6 metros. Las características más sobresalientes del pez sierra es, por supuesto, su hocico con forma de sierra. Este se encuentra cubierto con polos sensibles al movimiento y a la electricidad que le permite detectar el movimiento e incluso los latidos cardíacos de presas enterradas en el sedimento marino. Su hocico actúa entonces como un detector mientras el pez sierra nada sobre el fondo marino en busca de alimento. Su hocico también sirve como herramienta excavadora para desenterrar crustáceos. Señora secretaria, sírvase de verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señora presidenta, Juliana Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta primera, Sara Castillo, Ángel Juan Ruiz, vicepresidente segundo, Juan Pablo Victoria Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables mexicanos. Juan Carlos Ruiz, Juan Ruiz, Juan Uribe, Juan Romano Sárquez, Carlos Sosa, Germán Romóral Valls, José Luis Maldonado Sánchez, Gonzalo Meza Uchoa, Leo Alexander Luis Sánchez Suárez, Efraín Ezequiel, Lucas Cabrera y Darío Alfonso Londonio Arroyano. Un saludo muy especial también para nuestra contralora que se encuentra en el recinto de la democracia, doctora Lucrecia Londonio Viles. Un saludo muy especial también para el delegado de la personalidad Juan Carlos Torres María Jánchez se encuentra también dentro del recinto de la democracia. Para los empleados y compañeros más bien de la administración de la política, de servicios administrativos, el secretario de despacho de servicios de la Secretaría General, el doctor Gemay Chacón, un saludo muy especial y también para todo su equipo de trabajo. También hace presencia a la Secretaría de Hacienda. Señora Presidenta, voy a proceder a iniciar. Un saludo muy especial para todas las personas que eran que nos sirven por las redes sociales y también para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. Julián Andrés Alvarez Alvarez. Presente. Sara Caterina Castañeda Castañeda. Muy buenos días, presente. De Valerz Andrés Alzate Suárez. Muy buenos días para todos. De Valerzate presente. Efrén Echolí. Buenos días para todas y todos. Muy buenos días para todos y todas, la bella Otoño presente señora secretaria. José Luis Fernando Sánchez. Muy buenos días para todos y todas, presente. Gonzalo de Sanzo Guao. Presente, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Buenos días, Sergio Molina Pérez. Fernando Muracalle. Boracalle, presidente. Muy buenos días para todos y todas. Carlos Augusto Aventalcú. Muy buenos días para todos y presentado. Pablo Andrés Trepo García. Pablo, presente y muy buenos días para todos. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Pérez Mesa. Hola, Pablo, buenos días. Buenos días, señor Carlos Pérez. Buenos días, señor Carlos Pérez. Buenos días, señor Carlos Pérez Quintero. Buenos días, presente, señora secretaria. Señora presidenta, con sus dieciséis concejales presentes al coro para liberar y decidir. Señora secretaria, sirva, se da lectura al orden de entidad, por favor. Sí, señora. Primero, consideración para el segundo debate del proyecto número cero catorce de dos mil veintidós, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio y privado para comprometer vigencia a futuro ordinaria para el periodo fiscal dos mil veintitrés, con el propósito de ejecutar un contrato de la Secretaría General. Pongamos a consideración el orden de entidad nominal, señor secretario. Juliana Andrea Núñez Salazar. Sí, al orden de entidad. ¿Sanacaterina Nicolí? Sí, al orden de entidad. ¿Pan Pablo Antonio Castañeda? Sí, al orden de entidad. ¿De Valencia Manuel Santos Suárez? Sí, al orden de entidad. ¿Efraín Echeverdiquí? Sí, al orden de entidad. ¿Lucas Gabriel Lianao? Sí, Gabriel Lianao Lucas Cuarta y el señor de la Bernal. ¿Dalía Alfonso Suterna Montalve? Voto sí, al orden de entidad. ¿José Frima Juan Carlos Sánchez? Sí, al orden de entidad. ¿José Frima González Ochoa? Voto sí, al orden de entidad. Sergio Molina Pérez? Sí Fernando Lula Calle Sí Carlos Amostosa Betancur José Carlos Siles Juan Manuel Lulio de Mesa Juan Manuel Lulio de Mesa Sí, a la orden del día Juan Carlos Pérez Mesa Juan Carlos Sí, a la orden del día Fernando Pérez Sí, a la orden del día Señora Presidenta Con su 17 Con el policial orden del día Señora Presidenta Para Para Un error que se tuvo Es el proyecto Número cero dieciséis Sí Por medio del cual Por medio del cual Se autoriza El municipio aplicado Para comprometer Figencia en cultura ordinaria Para el periodo fiscal Dos mil veintitrés Eso fue lo que Hago de votar En el orden del día Gracias por la proyección Iniciemos con el orden del día Le damos el uso de la palabra Al concejal Pablo Presidenta Señora Presidenta Muy buenos días A todos los Honorables A todos los A toda la comunidad En los medios de redes sociales Quisiera hacer una Por su Señora Presidenta El acuerdo ya fue estudiado En comisión Por parte de la comisión Administra De presupuesto En días anteriores Horas anteriores Horas diferentes Al día de hoy Y quisiera que El acuerdo Fue plenamente estudiado En la comisión Se aclararon muchas dudas Que se tenían Dentro del Proyecto de acuerdo Quisiéramos que Se leyera El primero Y el último Artículo del acuerdo El concepto jurídico Del señor Jurídico Del Consejo Municipal Doctor Jaime Ceballos Y las ponencias La ponencia Del doctor Conchado Mesa Ese sería mi ejercicio Doctora Pongamos a consideración La proposición Presentada por Pablo Restrepo Que se le da El primero Y el último Artículo del Proyecto de acuerdo Cero y dieciséis El concepto jurídico Y la ponencia Nominal Señora Secretaria Sí, señora Juliana Andrea Sí, a la proposición Sí, a la proposición Juan Pablo Montoya Castaneda Sí León León Sí, a la proposición Efraín Sí, a la proposición Sí, a la proposición Sí, a la proposición José Luis Maldonado Ángeles Sí José Luis Maldonado Sí, a la proposición Sí, a la proposición Sí, a la proposición Paula Andrés Estrepo Garcés Estrepo Pablo Sí Carlos Manuel Uribe Mesa Carlos Manuel Uribe Mesa Sí, a la proposición Juan Fernando Uribe Estrepo Juan Uribe Sí, a la proposición Juan Carlos Empecemos entonces A la proposición Iniciamos En la secundaria Sí, sí 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 El Consejo Municipal, Técnico de Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las autoridades sobre el artículo 13 y 364 de la Constitución Política, la ley 137.1924, modificada parcialmente por la ley 1551 de 2012, el decreto nacional 111.1996, la ley 8.19.2003, ley 358.1997, modificada por la ley 7.095 de 2003. Acuerda, artículo primero, autorizar al alcalde del municipio aplicado para adquirir obligaciones que afectan el presupuesto municipal con el fin de cumplimiento de vigentes estructuras ordinarias para el periodo fiscal 2023, con un valor estimado a 4.319.160.037. Iba incluido. Para la ejecución del siguiente proceso contractual. Vigilancia según los requerimientos del municipio de Ejempigado. 2.022.1 mil 666.342 mil 666.342 mil 607 pesos y va incluido. porcentaje a ejecutar dos mil veintidós, veintisiete punto ochenta y cuatro por ciento aproximadamente, dos mil veintitrés, cuatro mil trescientos diecinueve millones ciento sesenta mil cero treinta y siete pesos, y va a incluir porcentaje a ejecutar dos mil veintitrés, setenta y dos punto dieciséis por ciento aproximadamente, total cinco mil novecientos ochenta y cinco millones quinientos dos mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos, y va a incluir la fuente de financiación para las vigencias dos mil veintidós, y dos mil veintitrés, son recursos propios de libre destinación, y o recursos propios con destinación específica. Cuarto, artículo cuarto, el presente acuerdo rique a partir de la fecha de su sanción y promulgación legal, con diariamente el problema Alonso Espinosa Márquez, alcalde municipal, el abogado Juan Diego Tamayo Acevedo, abogado de la Secretaría General, revisó Ana Vélez Morales, directora de apoyo logístico, Secretaría General, y aprobó Yemaich Contabárez, secretario de despacho de la Secretaría General. Envigado, mayo de dos mil veintidós, doctora Julián Andrea Álvarez Salazar, presidenta de la Honorable Comisión Municipal, honorables concejales, municipio de Envigado, referencia, concepto jurídico, del proyecto de acuerdo número cero dieciséis de dos mil veintidós, del municipio por medio del cual se autoriza el alcalde del municipio de Envigado para comprometer violencia futura ordinaria para el periodo fiscal dos mil veintitrés, con el propósito de ejecutar un contrato de la Secretaría General. Respectuosamente, me permito someter a consideración de los honorables concejales el siguiente concepto jurídico, conforme al análisis de la siguiente documentación aportada, proyecto de acuerdo, exposición de motivos, concepto de la oficina asesora jurídica, concepto fiscal, el cual incluye el detalle del trámite dado a la solicitud presentada por parte de la Secretaría General, la cual se consignó en la correspondiente acta del Conflict número cero veinticinco del veinticinco de mayo de dos mil veintidós. ¿Cuáles son las vigencias futuras ordinarias? Están permitidas para las entidades territoriales con disposición del artículo doce de la ley ocho diecinueve de dos mil tres, cuando por autorización de la respectiva corporación departamental o municipal, ahorro con ellas, se podrá autorizar la asociación de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuestos de vigencia y curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas. Ley ocho diecinueve de dos mil tres, artículo doce. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o consejo respectivo a iniciativas del gobierno local, previa aprobación con el conflicto territorial o el órgano a que haga sus veces. Se podrá autorizar la asociación de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuestos de la vigencia y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre y cuando se cumpla a qué. A. El monto de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, consulta de las letras plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, de que trata el artículo primero de esta ley. B. Como mínimo, las vigencias futuras que se soliciten se deberán contar con apropiación del 15% en el proyecto en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas. La corporación de elección popular se tendrá de otorgar la autorización si los proyectos objetivos de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y o administración, se cede su capacidad de enredudamiento. Tema del proyecto de acuerdo, Secretaría General. El proyecto de acuerdo busca autorizar al alcalde del municipio de Pegado para asumir compromisos que afecten el presupuesto municipal con el fin de promedio de vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal 2023 por un valor estimado de 4.319.160.037 pechos. Iba incluido con el fin de identificar el contrato de vigilancia según los requerimientos del municipio de Pegado. Así, dos puntos. Dos mil veintidós. Mil seiscientos sesenta y seis millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos siete pesos. Porcentaje a ejecutar dos mil veintidós. Veintisiete punto ochenta y cuatro por ciento. Dos mil veintitrés cuatro mil trescientos diecinueve millones. Ciento sesenta mil cero treinta y siete pesos. Porcentaje a ejecutar dos mil veintitrés setenta y dos punto dieciséis por ciento. Total, cinco mil novecientos ochenta y cinco millones, quinientos dos mil pesos. Disculpen, total, cinco mil novecientos ochenta y cinco millones, quinientos dos mil seis... Cinco mil novecientos ochenta y cinco millones, quinientos dos, seiscientos cuarenta y cuatro pesos. Iba incluido cien por cien por cien. Conforme la documentación aportada, se señala que en la actual vigencia se cuenta con las partidas presupuestadas correspondientes para el cumplimiento a los establecidos literarios de artículo doce de la ley ocho diecinueve dos mil tres, dado que no son inferiores al quince por ciento del presupuesto para el año dos mil veintidós. El proyecto se señala la fuente de financiación del contrato para la respectiva vigencia. En la exposición de motivo se detalla las consideraciones de interilegal, indicando que se cumplirán los programas y proyectos contemplados en el plan de desarrollo. Juntos sumamos por el brigado dos mil veinte dos mil veintitrés. En el concepto jurídico se hace referencia a las consideraciones constitucionales y legales, al estatuto orgánico de presupuesto, a la formatividad de direcciones futuras, a la inclusión del proyecto en el plan de desarrollo, y concluye con concepto favorable para el trámite del proyecto de acuerdo. En el concepto fiscal se señala que el proyecto de acuerdo cumple con el marco fiscal de mediano plazo, se hace referencia a la calificación de riesgo en la cual está calificado el municipio de brigado, y en el concepto fiscal positivo, concluyendo que con el proyecto de acuerdo cuenta con debilidad fiscal para la presentación. Se incluyó en el concepto fiscal en detalle del trámite dado a la solicitud presentada por parte de la Secretaría General, la cual se consignó en la correspondiente acta CONFIS, acta número cero veinticinco del veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Se analiza certificado de acopiación presupuestal, del trámite dado a la certificación de los proyectos emitidos por el Departamento Administrativo de la Nación, certificado de capacidad de endeudamiento, certificado de calificación financiera del municipio, expediendo parte de la firma FIIP, entre otros documentos. Conclusión, es competencia del honorario del Consejo Municipal decidir sobre la autorización al señor alcalde del Consejo de Pegado para comprometer que es un futuro ordenario para el periodo fiscal dos mil veintitrés, con el propósito de ejecutar un contrato donde la Secretaría General corresponderá al ejecutivo de las actuaciones técnicas, operativas, presupuestales, administrativas, jurídicas, constitutuales y de cualquier índole en cumplimiento de la normatividad vigente del orden constitucional y legal para proceder al cumplimiento de lo decidido en el acuerdo en el evento de que él mismo se apruebe buscando dar cumplimiento a lo constitucionado en el Plan de Salud dos mil veinte, dos mil veintitrés, juntos sumamos por el Brigado. En los anteriores términos se rinde del presente proyecto jurídico señalando que él mismo no es de obligatorio cumplimiento o ejecución. Ordealmente, Jaime Luis de Ceballos, Luis, asesor, abogado, asesor. Conencia. Concejal, doctor González, Luis. Segundo debate. Proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza el plan del municipio de Brigado para comprometer que él sea futura ordinaria para el periodo fiscal dos mil veintitrés con el propósito de ejecutar un contrato de la Secretaría General. Uno, necesidad. Exponer la necesidad de que la custodial y proteger los bienes públicos en el territorio en Brigado, genera una sensibilidad y contundencia del mantenimiento de que trata esta ponencia como ese servicio de vigilancia en la seguridad privada con arma o sin arma para las diferentes dependencias y sedes del municipio en Brigado. Hoy nos encontramos y nos enfrentamos con más de cuarenta instalaciones, sedes, oficinas o dependencias por fuera del palacio municipal ante lo cual es inminente pensar su contratación ya que en la estructura de cargo del municipio de Brigado se cuentan con tan solo dieciséis celadores de planta que no dan abasto para cumplir todos los puestos fijos y más aún cuando en la vigilancia. Varios sitios por su riesgo o vulnerabilidad requiere un servicio veinticuatro siete que traduce a veinticuatro horas del día y todos los días de la semana. El tema central y principal de este proyecto de acuerdo se enfoca en suplir esa carencia de personal que apoye en la prestación del servicio de vigilancia a los bienes públicos en áreas del no perro supuesto al gran riesgo como son daños a infraestructura, hundos de equipo de conjunto o excede violación física a las oficinas o dependencias para sustraer información entre otras conductas curribles por lo que esta actividad debe ser ofrecida de manera continua en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad y transparencia de la función pública. Dos, importancia. Por los argumentos expuestos en lo referente a la necesidad sentida de retenir la contratación de un tercero en la prestación del servicio de vigilancia, llámese como persona natural o jurídica que suministre el personal a través de un contrato público alineado a los presentos constitucionales de nuestra Carta Magna, así como los legales que la norma exige, es entendible que en la administración pública hay un tema prioritar referente a la contratación pública, la cual consiste en los contratos que se afundican para realizar labores y obras en las entidades gubernamentales con el fin de cumplir con el mandato constitucional de velar por el cuidado y conservación de sus bienes muebles e inmuebles. En conclusión, es imperante estudiar la viabilidad de un proyecto de acuerdo que concierne al tema puntual de la mencionada contratación según los regimientos y expectativas para este y el próximo año. En el entendido que es responsabilidad del municipio obligado, secretaría general, cubrir, contemplar y planear este contrato de prestación de servicios. Todo lo anteriormente expuesto lo va a cumplir y el fin acasamiento de los principios de la contratación estatal, los cuales buscan caracterizar que estos procesos sean transparentes y impiden las mismas condiciones de oportunidad a todas las personas naturales o jurídicas que quieran postularse y efectuar estos contratos. Es oportuno advertir que nosotros como sentidores públicos debemos velar por el cuidado y conservación tanto de los bienes y muebles como bienes y muebles de propiedad territorial. Desarrollando buenas prácticas de administración, orden, seguridad y protección, brindando un ambiente sano, agradable y seguro a los usuarios, visitantes y servidores públicos, trabajadores oficiales y demás empleados que laboren en las diferentes instalaciones del municipio gestionando las actividades que implican el cumplimiento de la misión institucional. Tres, presupuesto. El contrato de vigencia con arma o sin arma se encuentra articulado con el Acordo Unispano número trece de mayo veintitrés de dos mil veinte por medio del cual se autoriza el desarrollo del municipio de Vigado en veinte y veintitrés juntos sumamos por en veinte y veintitrés de los municipios constitucionales señalados en parágrafos anteriores los cuales son guías fundamentales de la función pública en el municipio de Vigado en cumplimiento al principio de planeación advierte la necesidad de ejecutar y llevar a cabo la contratación requerida para los programas y proyectos de la administración pública por lo que se propone contando las vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal dos mil veintitrés que supone el presupuesto del municipio de Vigado de la siguiente manera dos mil veintidós mil seiscientos sesenta y seis millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos siete pesos y va incluido por centena de contato dos mil veintidós veintiocho por ciento dos mil veintitrés cuatro mil trescientos cinco mil veintidós ochenta y cinco millones quinientos dos seiscientos cuarenta y tres pesos. La fuente de financiación para la vigencia dos mil veintidós y dos mil veintitrés son recursos propios de libre destinación. Al mismo tiempo quiero dejar plasmado en diferencia el concepto emitido por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a las vigencias futuras así. El mecanismo de vigencia futura puede ser usado para comprometer cargos en los diferentes sectores de inversión y o la adquisición de bienes y o servicios estratégicos para garantizar el funcionamiento y continuidad de la operación de la administración. Tales como el servicio de vigilancia, aseo, suministro de bienes y o servicios que permitan contener beneficio con respuestas significativos en los precios y aquellos que demandan una continuidad operativa y por necesidades del servicio su contratación no se vea afectada por el porcentaje, por el procedimiento del cierre de vigencia. Cuatro, conclusión. Como conclusión final de la presente ponencia sobre el proyecto de acuerdo, me permito dar un concepto positivo y favorable, ya que existe a la luz política una verdadera y necesidad por cubrir en lo que representa al servicio de vigilancia y seguridad privada con armas o sin armas para las diferentes dependencias y sedes del municipio de Envigado. Y como servidores públicos estamos llamados a atender ese procedimiento puntual para la debida y adecuada prestación del servicio público, igualmente se acuerda, se acuerda presentación del servicio público, igualmente se encuentra articulado con el acuerdo municipal número 13 de mayo 23 de 2020, por medio del cual se adoptó el plan de desarrollo del municipio de Envigado también es de recalcar que el monto máximo en las vigencias futuras ordinarias a las que se refiere el presente proyecto de acuerdo, el plazo y las condiciones de las mismas se ajusten a las metas plurianuales del banco fiscal de mediano plazo, asimismo cuentan con una aportación superior al quince por ciento en la vigencia fiscal dos mil veintidós, cumpliendo con lo que dispone la nueva actividad, de acuerdo con lo estudiado y analizado en el acápte de presupuesto. Obviamente, concejada imponente, doctor Gonzalo Mesa Ocho. Bueno, señora presidenta, se ha entreprendido la proposición en todo, en lo, en todo, en toda su integridad. Bueno, quiero preguntar si el ponente tiene algo que agregar. Bueno, ¿y algún otro concejal también quiere intervenir? ¿O alguien de la administración? Le damos el uso de la palabra a León Sánchez. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a mis compañeros concejales y a las autoridades presentes de la administración municipal. Si bien este es un proyecto que tiene en su ser un espíritu muy claro, porque también habla del funcionamiento de nuestra administración, el día de ayer, pues, creo que aquí, en la plenaria, hubo una intervención importante, que yo sí quisiera que la administración también hoy nos aclarara respecto a qué fue lo que sucedió, para que no quedara con el ambiente de que hay irregularidades al respecto, sino que antes de que pudiéramos votar, todos también le dieran a nosotros la claridad de que realmente este proyecto que hoy vamos a aprobar, pues, esté con todas las garantías para que podamos tener un buen funcionamiento en nuestras instituciones educativas. Hoy estamos apoyando otra vez, uno puede inspirar en el espíritu mismo del proyecto de acuerdo, un proyecto que habla de funcionamiento, pero más allá de eso, es también garantizar un servicio continuo como es el de la educación y obviamente, pues, el que presta la administración en los entes desde el ámbito central o en el ámbito descentralizado. Entonces, yo quisiera que creamos mucho más el alcance mismo de este proyecto y cómo se conecta esto con el proyecto y con las vigencias que habíamos apoyado anteriormente para este mismo objeto que estamos apoyando. No es más, señora presidenta. Le damos la lucha de la palabra del consejero Juan Pablo Montoya, que está en la vicepresidenta. Muchas gracias, presidente. Esta es la unidad especial para usted, para los nueve concejales, para los funcionarios que hoy nos acompañan. Bueno, acompañando las palabras de Leo, creo que es importante que a los diecisiete concejales les den la respuesta que están solicitando. Pero también es importante decirles a los honorables concejales que en la comisión se hicieron muchas preguntas al respecto y que sería muy importante que para las próximas ponencias se incluyeran las discusiones o las preguntas que se hicieron en la comisión porque en muchas de las preguntas que hoy tendrán los concejales pues en la comisión se resolvieron y creo que es importante para que en un futuro también los concejales tengan claro la discusión que se tuvo y que la ponencia también se considere para la aprobación del honor a los concejales. Le damos el uso de la palabra al concejal Carlos Unza. Bueno, buenos días. Yo aquí no tengo una palabra de agradecimiento porque a mí me tocaron veinte años donde los vigilantes de todas las barras se entraban por allá en junio, mayo, abril. El doctor Raúl le ha hecho un propósito con todos ellos y la anunciadora de los destinos de viviendas futuras para que no pasaran y que se quedaran por fuera. Llevan dos años y medio es continuo. Son cosas que pasan, desgraciadamente nos pueden quedar veinte, veinticinco días por fuera, pero gracias al alcalde hoy ellos han tenido y van a tener una seguridad, al menos por el periodo de él. Ojalá el alcalde que llegue, piense igual que él. Y no solo con eso, sino con todos los contratos. Donde está la de este marrita, fuera igual. Y la idea es que lleguemos a eso. Ustedes no tienen una palabra de agradecimiento con la administración. Porque nosotros, que somos los que tenemos la problemática de la comunidad, que nos cuenta todo esto, hoy tenemos tranquilidad. Gracias, señora Presidenta. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Le damos el solo palabra al concejal Luis Maldonado. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente. Mire, acuérdense que la ley ciento treinta y seis, y seis, y siete, dice que las comisiones con voto, los integrantes de las comisiones, pero los diecisiete concejales pueden pedir a la comisión y hablar. No tienen voto, pero tienen toda la participación para que se entere de todo lo que trabajamos las dos comisiones. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Le damos la palabra a Lucas Gaviria. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo, pues, para ustedes, para toda la media directiva, para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Ha dicho un día, eso nos llena a nosotros de mucha tranquilidad y felicidad que nos acompañen esta mañana. Yo creo que el tema que están tocando mis compañeros no va relacionado con el proyecto de acuerdo que estamos aprobando. Porque nosotros acá estamos aprobando unas vigencias futuras y, de pronto, el tema que se hace en referencia, que yo creo que los dos de ayer frente a la planeación de los contratos en diferentes secretarías, es algo muy distinto a lo que estamos aprobando hoy. Hoy es un contrato de vigencias futuras de seguridad para el próximo año. No tiene absolutamente nada que ver con lo que ha dicho el día de ayer. Entonces, quisiera dar calidad acerca de eso, señora presidenta, porque no depende la respuesta a las inquietudes que yo tuve ayer con este proyecto de acuerdo. Eso es algo totalmente diferente a lo que yo planteé el día de ayer en la sesión. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, ahora le damos quien de la administración entonces desea responder. Le damos el uso de la palabra al doctor Yema Echa. Buenos días, señora presidenta. Con respecto a la pregunta que hacía el doctor Lebo Alzate, quiero puntualizarles para tener toda la claridad y el alcance de este proyecto de acuerdo. Bueno, el contrato de vigilancia que actualmente se está ejecutando fue aprobado por ustedes el 17 de noviembre del 2019, 2020, que iba hasta el 31 de diciembre del 2021. Pero al mismo tiempo, la Secretaría General a esta corporación le pidió en diciembre del 2021 una adición al contrato de vigilancia, el cual fue aprobado y fue aprobado por siete meses. El contrato de vigilancia entonces en ese orden de ideas está vigente hasta el 29 de julio del presente año. Hoy lo que estamos tramitando es vigilancia futura del periodo fiscal 2022-2023. 2022 en lo que respecta a terminar el presente año y 2023 para irnos hasta el 31 de diciembre del 2023. Con todo ello, lo que queremos es informarles que desde la administración hemos tenido todo el principio de planeación con respecto a un servicio que es bastante importante para la administración en cuanto a la custodia de los bienes públicos del municipio, no solo los muebles, sino también los inmuebles. Entonces, pues creo yo que con esta exposición y con la ponencia del doctor Gonzalo Mesa, no creo nada más que decir. Gracias. Listo, entonces pongamos en consideración la ponencia emitida para el consejero. Ay, perdón, disculpa, María Camila, le damos el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Buenos días para todos los denominadores concejales, para la mesa directiva del Consejo Municipal, para todos los presentes, para las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Queríamos, desde la administración municipal, no dejar ninguna inquietud en la sesión de los que nos ocurre un día de hoy, frente a las inquietudes de honorario concejal Lucas, planteada a la sesión de ayer. En este sentido, queríamos expresar que desde la administración municipal, siempre estamos apegados a la ley de contratación, la ley 80.4 que nos rige, y a los principios de la función pública. Y en ese sentido, pues, darle toda la tranquilidad a la ciudadanía y a los honorables concejales que la administración cumple con sus funciones de planear y de programar el entendimiento de todas las actividades a las que se está obligada. En ese sentido, toda la contratación que se adelanta es totalmente pública, puede ser consultada por la ciudadanía, por las diferentes plataformas y ante la administración municipal. Siempre hemos estado dispuestos a obligar todas las claridades que sean necesarias. En este sentido, recordemos que el servicio de militancia se había contratado desde el año pasado y para poder lograr una continuidad del servicio, el año pasado, desde el ordenador de los concejales municipales, se aprobó una licencia futura de carácter excepcional para ser adicionado a este contrato con recursos del 2022. Estos recursos se aprobaron desde el 3 de mayo, por eso, desde la Secretaría de Educación, bajo el principio de planeación, bien con todos los requisitos pre-contractuales, presentó ante la Secretaría General para que se adelantara nuevamente el proceso de contratación para la vigilancia del 2022, el cual en este momento está en curso y se prevé que se ha permitido que el servicio de los trabajos del proceso, el 22 de junio. En este sentido, pues queremos también señalar que a pesar de que la entidad territorial está obligada a cumplir determinadas modalidades contractuales, pues en el desarrollo de estos procesos pueden presentarse sin número de situaciones que obliguen a la entidad a ampliar un poco su contrato, presentando sus observaciones en los procesos internacionales a los participantes, inclusive que no pongan determinados requisitos que deben hacer los requisitos necesarios en aras de garantizar que quien salga seleccionado, pues sea la mejor opción para el servicio. Entonces, queríamos aplicar estas claridades en el proceso de contratación que está en curso, que la jurídica según el programa del 22 de junio de este año, para que toda la ciudadanía y los ciudadanos tengan información clara por parte de la administración. Obviamente siempre estamos atentos como jurídica a brindar todas las claridades que sean los casos. Muchas gracias. Rápidamente, nada más, el uso de la palabra con el senador Juan Fernández Uribe. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Doctora Juliana, gracias por el uso de la palabra. Yo quería cuidar un saludo a la administración municipal, a todos los ciudadanos que hoy nos acompañan en el recinto, del consejo, quienes nos siguen a través de redes sociales, y a todos mis compañeros y equipo del consejo. Doctora Camila, a lo que usted toca y pues también reconocer y valorar ese aporte que ustedes hacen, esa iniciativa de cara al aseguramiento de los recursos, del presupuesto, para darle continuidad a este equipo de trabajo que no son nuestros vigilantes y asimismo a ese equipo de aseo, de oficios varios, que me imagino que en otra ocasión ustedes nos traerán las vigencias futuras y para darle continuidad laboralmente a estas personas y pues a todas las familias que se benefician. Yo quería, doctora Camila, decirle a usted que una vez comience en ese proceso de licitación pública y adjudicación del contrato, dentro de ese pliego de condiciones que ustedes seguramente le van a presentar a esa empresa, que antes se reúnan con este personal, con este equipo de trabajo, con los vigilantes, los escuchen dentro de las vías legales, para que ellos también les hagan saber a la administración municipal, de pronto en empresas anteriores, que ha venido fallando, donde podemos mejorar para que estas familias, estos empleados, este equipo de vigilancia pueda también tener tranquilidad, garantizarle, digamos, pues sus derechos, porque así como la empresa de vigilancia viene y le asigna unos deberes a todo este equipo de trabajo, pues pensaría también que la empresa como tal debe cumplir a cabalidad esos derechos que tienen nuestros empleados, nuestros vigilantes, nuestro equipo y oficios varios. Pensaría que sería, pues, importante hacer una retroalimentación, convocarlos, hacer un diálogo con ellos para que podamos destinar dentro de ese pliego de condiciones, pues, vuelvo y lo digo, dentro de las vías legales, de todas las garantías que requiere este personal. De hecho, lo hacen con el corazón, lo hacen por amor profundo a nuestro municipio de Migal. Era simplemente eso, doctora. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Juan. Ahora sí pongamos en consideración la ponencia emitida por el doctor Gonzalo Mesa Ochoa, miembro de la Comisión de Presupuestos, nominada señora secretaria. Sí, señora presidenta. Julián Andrés Álvarez Alvarez Alvarez, sí a la ponencia. Sara Caterina Enricos Ruiz, sí a la ponencia. Juan Pablo Montoya Casarñeda, sí a la ponencia. Levales Andrés Alzar de Suárez, sí a la ponencia. Efraín Echegor de Kiri, sí a la ponencia. Lucas Carmina Ochoa, sí a la ponencia. Daniel Alfonso Antonio Arroyado, votó sí a la ponencia. José Luis Maturado Sánchez, sí a la ponencia. Gonzalo Mesa Ochoa, votó sí a la ponencia. Sergio Molina Pérez, sí. Penalto Mura Calle, sí. Carlos Arosto, José Betén. José Pablo, sí. Pablo Eteres, que por sí. El rey con Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí a la ponencia. Juan Fernando Uribe Mesa, sí a la ponencia. Y yo, Pablo, me disculpe a Pablo Vélez Mesa. Pablo Pablo, me disculpe a Pablo, votó sí a la ponencia. Daniel Bandovera Sánchez, ¿no? Sí a la ponencia, señora secretaria. Señora presidenta, con sus 16 policías en la ponencia. A la ponencia. Ponemos en consideración el proyecto de acuerdo número 016, por medio del cual se autoriza el alcalde del municipio de Pigado para comprometer vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal. Señor presidente, con el propósito de ejecutar un contrato de la secretaria general nominal, señora secretaria. Señora presidenta. Juliana Andrade, ¿cuál es la ponencia? Sí al proyecto de acuerdo. Sara Catarina de Montuí. Sí al proyecto de acuerdo. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí. Eduardo Alessandra Alchard de Suárez. Sí. Efraín Ezeo Viquí. Sí. Lucas David y Ana. David y Ana. Lucas vota sí, señora secretaria. David Alfonso Núñez de Arroyaje. Votó sí al proyecto de acuerdo. José Luis Núñez de Arroyaje. Sí al proyecto de acuerdo. Gonzalo Núñez de Ochoa. Votó sí al proyecto de acuerdo. Sergio Molina Pérez. Sí al proyecto de acuerdo. Bernardo Moracate. Sí. Carlos Augusto José de Tempo. Osagrado sí. Paola Núñez de Ochoa. Restrepo Pablo sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí al proyecto de acuerdo. Juan Fernando Uribe Mesa. Juan Uribe sí al proyecto de acuerdo. Juan Carlos Pérez Mesa. Paola Núñez de Ochoa. Carlos sí al proyecto de acuerdo. Luis Valde Pérez Quinto. Sí al proyecto de acuerdo, señora secretaria. Señora presidenta. Con sus 17 consideraciones por el SIDA. Este proyecto de acuerdo fue estudiado, discutido y analizado ampliamente en días y horas diferentes por la comisión del presupuesto y de asuntos fiscales conformadas por José Luis Maldonado Sánchez, Gonzalo Mesa, Paola Núñez de Restrepo, Efraín Echeverri, Juan Fernando Uribe Restrepo, Carlos Manuel Uribe Mesa, Juan Pablo Montoya Castañeda. Señores concejales, aprobar que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal, nominal, señor secretario. Sí al acuerdo. Si. ¿Será Catherine Arring por lo que es? Sí. Papá Montoya Castañeda. Sí. Nueve Sánchez de Las Actas Suárez. Sí. Efraín Echeverri. Sí. Lucas Travillano. Gabellana Bocas, así se va a ser preparado. ¿De la defunción del acuerdo? Sí al acuerdo municipal. José Luis Maldonado Sánchez. Sí al acuerdo municipal. Juan Salomis Achero. Potosí a la Cuerpo. Sergio Molina Pérez. Potosí a la Cuerpo Montevideo. Penal de Curacata. Sí. Carlos Agustíos Aérez. Sí. Paul Andrés de la Cuerpo. Carlos Manuel Ibervesa, sí, a la Cuerpo. Juan Fernando Ibervesa, sí, a la Cuerpo. Juan Carlos Vélez Mesa. Juan Carlos Vélez Mesa. Sí al acuerdo municipal, señora secretaria. Señora Presidente, con sus diecisiete concejales, por el sí al acuerdo municipal, cero dieciséis de dos. El proyecto de acuerdo cero dociséis ha sido aprobado por el Consejo y pasa a sanción de la alcalde. Continuemos con el orden del día, por favor. Segundo lectura de comunicaciones. Señora Presidenta, me pide el personero delegado que tiene una comunicación de la personera municipal. De acochtetura, por favor. Ah, bueno. Pero entonces, entonces, observaciones y proposiciones. Ya le damos el uso de la palabra, continuemos. Sí, le había entendido que era una comunicación. Sí, continuemos, entonces, si no hay comunicaciones, con el orden del día. Tercero, observaciones y proposiciones. Le damos el uso de la palabra a Juan Carlos Torres Mariaca, delegado de la personera municipal. Buenos días, señor presidente, por lo que se lo ha hecho, a la mesa de la ministra municipal. En este caso, Juan Pablo Montoya, a todos los honorables concejales, por lo que se ha hecho, también para la ministra municipal. Y a la comunidad en general. Es una aclaración importante que consideramos partidaria. Nosotros estuvimos el fin de semana en el proceso electoral, ya para el municipio, y hemos tratado de estar presentes en casa de la doctora Blanquera, en el exagorio de la persona municipal, en todas y cada una de las sesiones del consejo, y más en las que nos invitan. En este proceso electoral estuvimos organizando toda la logística como Ministerio Público y verificando los 31 puestos de votación organizados en el municipio de Pimado para el proceso electoral. Igual que el día de ayer, también estábamos en los escrutinios municipales. Por tal razón, no estuvimos presentes el día de ayer en la sesión del consejo. Además, en cuanto a la denuncia presentada, vamos a realizar las acciones pertinentes y a que haya lugar de acuerdo a nuestras soluciones y competencias. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos Torres María. ¿Algún consola tiene alguna proposición o alguna observación para hacer el día de hoy? Continuemos, señora secretaria. Señora Presidente, se encuentra el orden del día agotado. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 7 de la mañana. Los concejales esperan un momentico que necesito decirles algo. Muchísimas gracias. Gracias.